Muy buenos días José Luis, Cintia, buenos días para todos, gracias por despertar con nosotros. Esta mañana de jueves tenemos una temperatura más elevada, está marcando el termómetro los 27 grados al momento. Hoy será una jornada calurosa, llegaremos hasta 39 grados a la sombra, la sensación térmica por supuesto que será sobrepasando los 40 grados. Así que a prepararnos, ya lo sabe, las medidas que hay que tomar, de preferencia hay que mantenernos bien hidratados durante toda la jornada, no esperar a que nos de sed. A las 9 de la noche la temperatura será de 32 y recuerda el cielo despejado sin pronóstico de lluvia. Llega el fin de semana y se vienen cambios importantes, se nubla el cielo, estará medio nublado viernes, sábado, con temperaturas máximas de 37 y 38, siguen en calurosas. Las mínimas estables entre 24 y 25 y la probabilidad de precipitación bajita pero presente, 16% para el viernes, 18% para el sábado, el domingo completamente despejado. Y se espera que para la próxima semana aparezca el pronóstico de lluvia, todo esto provocado por una zona de inestabilidad que se localiza sobre el norte del Golfo de México, permitiendo condiciones de lluvia acá en Nuevo León. Lunes y martes, 25 y 64% la probabilidad de lluvia y temperaturas máximas que van a disminuir, 35 y 33 grados Celsius. Estoy aquí con los detalles, vuelvo en media hora con el reporte completo, no le cambia, bonita mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos, de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Mañana de jueves, ¿qué nos espera el día de hoy? Desde muy temprano tenemos altos valores de temperatura dominando en el área metropolitana de Monterrey. Aquí en el centro la temperatura está marcando los 27 grados desde que iniciamos este espacio. La temperatura máxima para hoy se pronostica llega hasta los 39 a la sombra, por supuesto que la sensación térmica estará sobrepasando los 40 grados. A considerarlo 9 de la noche y el termómetro en 32 grados, considera los despejados sin pronóstico de lluvia. La calidad del aire, desgraciadamente nuevamente estamos amaneciendo con mala calidad del aire en García, en la zona del Obispado, en Juárez y en Cadereyta. El resto pinta como regular a excepción del municipio de San Pedro y Apodaca que reportan buena calidad del aire. Únicamente estos dos municipios y ya saben, Mala, en García, en la zona del Obispado, en Juárez y en Cadereyta. Y nos vamos con el reporte extendido que nos espera para el fin de semana. Ya mañana lo arrancamos con un cielo medio nublado. La posibilidad de precipitación es bajita, pero la tenemos para viernes y sábado 16 y 18 por ciento el pronóstico de lluvia. El cielo medio nublado, las máximas se quedan todavía elevadas de 37 y 38 grados y mínimas en 24 y 25. El domingo estará completamente despejado el cielo, mínima de 25, máxima en 37. Y para lunes y martes de la siguiente semana se activa ya el pronóstico de lluvia un poquito más elevado. Ya estamos hablando de un 60, 64 por ciento para el día martes. El cielo nos estará mayormente nublado, por supuesto. Y esto provocará que baje la temperatura a valores máximos que se estarán estableciendo entre los 33 y los 35 grados para lunes y martes. Las mínimas se quedan estables entre 24 y 25 grados. ¿Por qué razón estará activándose el pronóstico de lluvia la próxima semana? Es por esta zona de inestabilidad que la tenemos ubicada sobre el Golfo de México, que mantiene un 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico. Esta zona de inestabilidad estará aportando mucha nubosidad, mucha humedad hacia los estados del noreste y oriente del territorio nacional, activando las precipitaciones que buena falta nos hacen aquí en el estado de Nuevo León. Actualmente, Hillary, todavía como tormenta tropical, se espera se intensifique, llegue a la categoría de huracán. En el transcurso de las siguientes horas está generando muchísima inestabilidad desde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Oaxaca y Chiapas también se prevén con condiciones de lluvia, pero por otros sistemas, por la onda tropical número 23. Incluso estas precipitaciones se extienden para Veracruz, Tabasco y en algunos sectores de la península de Yucatán. Siguen las altas temperaturas dominando en los estados de la Mesa Norte, al noroeste, norte y noreste del país. El día de hoy se estarán reportando temperaturas cercanas o por encima de los 40 grados. Aquí vemos a la tormenta tropical Hillary, le mencionaba que está próxima a convertirse en huracán. Llegará a ser huracán categoría 4. Estará alcanzando justamente la península de Baja California entre domingo y lunes. Probablemente llegue y toque tierra, pero ya como tormenta tropical. Sin embargo, estará avanzando paralela a las costas nacionales, aportando mucha humedad, mucha nubosidad y, por supuesto, fuertes lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. De momento, además de oleaje elevado, olas de 4 a 6 metros de altura, bastante elevadas y rachas de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora. Esta es la información que tenemos al momento de la tormenta tropical Hillary en el Pacífico. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Muy buenos días. ¡Gracias!